Sí, bueno, pues el equipo de ellos reaccionó, nosotros aflojamos un poquito, desgraciadamente tuvimos dos, tres lesiones que preferimos ahorita, como ya amarramos play-offs, preferimos descansarlos para no ponerlos en peligro y pues sí nos afectó, ellos tomaron ventaja de esa situación y tuvimos errores que ellos capitalizaron en buena forma. Bueno, pues nos ayuda mucho definitivamente, eso nos, lo primero que nada no hay enemigo pequeño y nunca, nunca debes de dar el juego ganado hasta que no se termine el cuarto cuarto, de hecho al final eso platicamos con los jugadores, es buena experiencia, es buena enseñanza y creo que pues es un buen tiempo para que estemos listos para la siguiente semana y luego los play-offs, no, no podemos tomar a ningún equipo como pequeño o como débil porque ya sabemos que pues cualquiera, en esta liga todos son fuertes, todos pueden reaccionar y causarnos problemas como no, como se vio al final del juego, no, definitivamente tenemos mucho que aprender. I would say we are resilient, we're a team that when everything starts to kind of get a little shaky, we still stay together and we come, together we come up big, you know, we don't let little things distract us, we don't let certain momentum shifts distract us, we just bond together. Como dijo el coach, ahí tuvimos algunos lesionados, el cual pues el head coach decidió pues mantenernos en la banca y pues el equipo de Raptors venía jugándose el todo por el todo, creo que esta noche nos deja un gran aprendizaje, donde no hay rival pequeño y es un juego de cuatro cuartos. Creo que regresamos a Chihuahua con una gran lección de no soltar el pedal hasta que el juego termine, creo que el equipo de Raptors sí es un buen juego, pero subimos capitalizarlo al final y estoy seguro que van a ver una gran defensiva de caudillos en playoff. Ahorita no tenemos planeado nada, tenemos que ver cómo se encuentran lesionados los muchachos, vamos a analizar, vamos a ver video y vamos a tratar de mantenernos unidos, creo que es un gran equipo que nos hemos mantenido así como tal, con la unidad ofensiva, defensiva y equipos especiales, mantenernos unidos, checar, pero no, ahorita no tenemos pensado hasta el día de hoy, no tenemos pensado hacer ningún cambio, nomás tenemos que juntarnos más y trabajar más para evitar estos grandes errores que tuvimos el día de hoy, que para nosotros es bueno que se hayan presentado ahorita y no en playoff. El próximo juego, aunque es el décimo, vamos contra un equipo que ahorita pues realmente no tiene nada que perder, pero es el duelo del Estado y vamos a buscar ganar, siempre es nuestra meta, siempre buscamos ganar, siempre y cuando cuidando a nuestros jugadores, vamos a estar con eso enfáticos en cuidar a toda nuestra plantilla. Y sí, para nosotros sí era importante meter a Jeremy, por eso lo hicimos. Creo que todos los que van a pasar, los seis equipos, son grandes equipos con grandes jugadores, afortunadamente está creciendo el nivel aquí, entonces nosotros queremos ver qué nos toca y prepararnos para ello. Creo que nosotros somos los únicos que podemos tener un mandía y perder, nosotros vamos a escautear, a jugar y a buscar ganar, nosotros somos nuestro enemigo más grande que podemos tener, creo yo. Entonces, pero sin les quitar, no, dinos un gran equipo, Rojos, Reyes, pues ustedes lo están viendo en la tele, cualquiera, hoy creo que perdió Rojos contra Reyes, entonces, pues son grandes sorpresas y esperemos que no haya una de esas sorpresas empleados, pero nosotros vamos a trabajar para eso.